Se parte ahora de dos ecuaciones. La ecuación 1 maneja dos matrices cuadradas A y B concretas del mismo orden, la matriz identidad I de ese orden y la incógnita Y. Y la ecuación 2 maneja las mismas matrices A y B que la ecuación 1, concretas, y la incógnita Z, o esa matriz nula del orden correspondiente. Se pide demostrar que, si Y sub 0 es una solución regular de la primera ecuación, entonces la matriz Z0, resultado de hacer la inversa de I sub 0 menos A, es una solución de la segunda ecuación. En principio, ¿cómo podríamos resolver este ejercicio? Pues muy sencillo. Se trataría de, en la segunda ecuación, sustituir la incógnita Z por lo que se espera que sea la solución, que es la matriz I sub 0 a lo menos 1 menos A. Vamos a hacer esto. Donde dice Z al cuadrado tendremos Z por Z más, luego donde dice A más B por Z, pues A más B por la supuesta solución Z, y luego más B por A. Esto debería ser igual a la matriz nula. Vamos a llamar X al resultado por conveniencia. Si el resultado fuera la matriz nula, entonces efectivamente Z0 sería solución a nuestro problema. Vamos a operar, por tanto, en esta expresión. haríamos I sub 0 a lo menos 1 por I sub 0 a lo menos 1, que da A al cuadrado, menos A por I sub 0 a lo menos 1, más I sub 0 a lo menos 1 por menos A, menos A por menos A más A cuadrado, y luego tendríamos A y 0 a lo menos 1, menos A cuadrado, y B y 0 a lo menos 1, menos B A, y luego más A B. Se van estos términos que estoy tachando, o que han sido tachados ya, y aquí se va este término con menos A y va menos 1, 0, se va con este otro de aquí. Queda esta expresión, que hemos llamado anteriormente X. Si ahora se nos ocurre multiplicar por la izquierda miembro del miembro por I sub 0, nos encontraríamos con lo siguiente. Multiplicando por la izquierda por I sub 0, esta expresión, tendríamos I sub 0 a lo menos 1, menos, se va I sub 0 a lo menos 1, al multiplicar por la izquierda por I sub 0, A más I sub 0 B I sub 0 a lo menos 1, igual a I sub 0 X. Si hacemos la multiplicación por la derecha ahora por I sub 0, aquí aparecería la identidad, al multiplicar por I sub 0 por la derecha, menos A I sub 0 por la derecha, más I sub 0 B, se va I sub 0 a lo menos 1, y quedaría I sub 0 X I sub 0. Esta expresión es la matriz nula, ya que nos recordemos que I sub 0 satisface la primera ecuación, y por tanto, A I sub 0 menos I sub 0 B en sí, volviendo a esta situación, esto sería la matriz nula. Matriz nula sería I sub 0 X I sub 0, si ahora pasamos las Y a un lado al lado izquierdo, invirtiéndolas convenientemente, tendríamos la inversa Y0 por la matriz nula por la inversa Y0, despejando X, sería igual a X, este producto donde aparece la matriz nula sería la matriz nula, y definitivamente X es la matriz nula. Esto significa que la expresión que habíamos calculado anteriormente, que habíamos denominado X, es la matriz nula, luego Z0 I sub 0 a lo menos 1 mu menos A, es solución de la ecuación 2. corresponda en época, muchas sombras yView y que proporcionar según la región. Activa ¡1. Vuelta,